¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas voy a hacer unos marcos baby con ropita de bebé. Sí, con la ropita del bebé que ya no uses y que seguramente no quieres tirar. Bueno, pues con esta ropita vamos a hacer unos marcos súper tiernos. ¡Checa los materiales! Necesitas fotografías y ropita de bebé. Pijamas, pantalones, camisetas, botones de colores, estopa, pegamento blanco y una caja o cartón. Primero coloca encima del cartón la ropita del bebé. Vamos a medir el ancho y el alto. Con estas medidas vamos a hacer un rectángulo, así es que márcalo en tu cartón y recórtalo con cúter. Ya que tengas el rectángulo, trázalo de nuevo en otro pedazo de cartón para tener dos rectángulos del mismo tamaño. En uno de los rectángulos marca de 4 a 5 centímetros en todo alrededor del cartón. Eso lo vamos a cortar para que nos haga un marco. Y con la parte interior que te sobró vamos a dibujar lo que tú quieras. A mí se me ocurrió dibujar una silueta de un elefante y la letra del nombre del bebé. Sin embargo tú puedes hacer dibujos de lo que tú quieras, corazones, mariposas, de lo que quieras. Practica con lápiz para que lo puedas borrar. Ahora vamos a recortar la letra y el elefante. Bueno, esto lo dejamos tantito aquí y continuamos con el marco. Coloca el marco encima de la ropita del bebé. Con esto vamos a saber hasta dónde cortar. Tenemos que hacer un rectángulo más grande que el marco. Sí, se tiene que salir la ropita del marco de cartón que hicimos. Fíjate muy bien. Ahora dobla este rectángulo a la mitad y recorta por en medio un rectángulo. Te va a quedar un hueco. Ahora coloca encima de nuevo el marco y haz unos cortes en diagonal. Estira muy bien tu playerita o pijama para que salga del marco. Y con unas pinzas de ropa sujeta las esquinas. Esto va a ayudar a que no se mueva. Ahora con pegamento blanco vamos a empezar a pegar el centro. Coloca pegamento blanco en el marco y luego estira muy bien la playerita y pégala. Ayúdate de una tarjeta para esparcir muy bien el pegamento. Hacemos lo mismo en los cuatro lados. Colocas pegamento blanco, luego la playerita y con una tarjeta o con tus dedos esparces muy bien el pegamento. Ahora déjalo secar. Y con relleno de cojín o estopa que es mucho más económico, vamos a darle volumen a este marco. Lo vamos a hacer por partes. Primero haz un rectángulo de estopa. Colócalo en la parte interna de uno de los lados y voltealo. Y así vas viendo si necesitas más relleno para hacerlo más esponjoso tu marco o si así está bien. Voltealo de nuevo y con pegamento blanco vamos a pegar la ropita en el marco. Ve estirando la playerita para que pegue perfectamente en el marco. Y ahora continuamos con otro lado. De nuevo voltealo y colócale relleno en uno de los lados. Y así nos vamos a ir lado por lado. De verdad, así de sencillo como se ve, vamos a ir haciendo este marco. Es muy fácil. Y con estos marcos podemos decorar el cuarto del bebé o del hermano, del nuevo integrante. Y además está hecho de ropita que él usó. También puede ser el regalo ideal para los abuelos o como para decorar un baby shower. Bueno, ahora vamos a hacer más chulo este marco. Con otra pieza de ropa vamos a recortarlo un poco más grande de los cartones que hicimos con la letra y el elefante. Yo estoy utilizando un pantaloncito del bebé. Ahora a la inicial le voy a colocar estopa en todo el interior de la letra. Y con eso se va a ver muy parecida al marco, como muy esponjosa. Ahora recorta el excedente de tela y pégalo con pegamento blanco. Ya sabes, igualito que el marco. Como si fueras a forrar un cuaderno, ve pegando las orillitas y lo que te sobre, recórtalo. Pero recuerda que tiene que ser tu tela más grande que la letra para que así te alcance a pegar en todo el contorno. Y para el elefante no le puse relleno. Lo pegué directamente en otro pedacito del pantalón. Fíjate muy bien. Le coloqué pegamento blanco encima el pedazo de tela y luego la esparcí súper bien. Y por la parte de atrás recorté unas barbitas para pegar todo el contorno en la parte de atrás del cartón. Y se me ocurrió que con el resorte del pantalón voy a hacer las orejas de este elefante. Recorta un medio círculo y pégalo directamente con pegamento blanco en el elefante. Ahora a colocar la foto en el marco. Coloca la foto en el rectángulo que no está cortado. Márcala con un plumón o lápiz alrededor. Y coloca pegamento blanco en las orillas, pero de la parte de arriba no porque por ahí va a entrar la foto. Ahora coloca la fotografía y decoremos el marco con el elefante y su inicial. En la parte de atrás coloca pegamento blanco y pone el elefante y la E de Emanuel o de Ernesto donde tú quieras. Ahora déjalo secar. Y como a mí me sobró todavía bastante tela, hice dos marcos con esta misma ropita. Los hice de diferentes tamaños y formas. Fíjate, primero hice uno redondo. Ya sabes, tienes que cortar dos círculos del mismo tamaño. Y uno de los círculos recorta la parte de adentro para que te quede el hueco del marco. La tela tiene que ser más grande que tu círculo. Dóblalo a la mitad y recorta la parte de adentro para que nos quede hueco. Puedes marcarla con un lápiz o plumón. Luego recorta unas barbitas para que te sea más fácil pegarlo. Siempre pega primero lo de adentro del marco y luego al final lo de afuera. Esto quedaría excelente como para una mesa de postres de un baby shower. Si quieres ver una decoración muy linda de baby shower, ve nuestros videos anteriores. Ahora marca con un lápiz donde va la fotografía y pega el cartón redondo al marco. Recuerda solamente las orillas, no la parte de arriba donde entra la foto. Y justo en el pantalón había unos botones, así es que los recorté y pegué esa tirita en el marco. Tú puedes pegarle botones de colores o algunas partes del pantalón o de la camisa. Combinando varias ropitas del bebé puedes hacer muchos marcos y hacerlos de diferentes estilos y colores. Por ejemplo, yo para este redondo recorté un corazón y le pegué parte de la camiseta rayada de color verde para pegarla en el marco redondo. Y en la parte de atrás con unos cuadritos de cartón, pégalos para darle volumen y que los puedas colgar. Y listo, terminamos. Estos marcos quedan súper tiernos y además con la ropita que no quieres tirar. ¡Ay! Y ya sabes, si quieres saludos en el próximo video, suscríbete a este canal. Solo dale click en donde dice suscribirte en rojo, haz un comentario lindo, regálame un like y compártelo. Bueno, pues ahí les van los saluditos. Ana Paula, Araceli, Maldicen, Sana Karen, Pili, Vane, Alondra, Tere, Raquel, Edith, Regina, Carolina, Georgina, Fernanda, Marisol, Verónica, Gladys, Leticia, Maneni, Yuris, Briselda, Bobadilla, Rosa, Carolina, Cosas Locas Geniales, Daniela, Juega con Migi, Josué, Andrés, Andrea, Gabriela, Emi, Rosy, Ellison, Monce, Iris, Marcia, Cindy, Vane, Jovizna, Cris, Alfonso, Alex. Bueno, nos vemos la semana que entra con mucho más chuladas creativas. Espero que te haya encantado como a mí. ¡Bye, bye!